La 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 Te estamos esperando todos, tío ¿Dónde estabas? En el baño ¿Quién de vosotros ha estado ingresado en la UCI del Hospital Niño Jesús de Madrid? No ¿Qué opináis? Necesita un poco de luz de día Luz de día, desde luego, no hay Yo era muy pequeña, pero me daba mucho miedo Paco, la UCI necesita una renovación Totalmente de acuerdo Pues aquí está la gran noticia que os tengo La Fundación Aladina va a ser una nueva UCI impresionante en el Hospital Niño Jesús de Madrid este año Es 1.3 millones de euros ¡Una, una, dos, dos, dos! 1.3 millones de euros ¿Qué se os ocurre? Melody, a ver, di algo, listilla Bueno, perdona, no me llames lista ¿Queréis dejar de discutir? Ya estamos otra vez Dejar de discutir, Amanda y Melody Ahora mismo venís aquí, os dais un achuchón que estamos hablando de la nueva UCI de Madrid Dios, perdón, ya lo he dicho Ya lo tengo Un achuchón por la UCI de Madrid Buena idea Pedimos cariño, pedimos achuchones Mola Es perfecto Es ideal Maravilloso No lo pillo Espectacular Me encanta Que no lo pillo Si no lo entiendes, unimos a todo Madrid en un esfuerzo de cariño, de achuchones Yo necesito gente conocida, famosos, cantantes, gente que salga en la tele ¿Vosotros me podéis ayudar con eso? Claro Quiero todos que nos demos un achuchón Venga, todos juntos Venga, venid aquí Todos juntos Bien ¿Qué vamos a pedir por la nueva UCI del Hospitalio Jesús de Madrid? ¡Un achuchón! ¿Qué vamos a pedir? ¡Un achuchón! ¿Qué vamos a pedir? ¡Un achuchón!